Desde el corazón de Bolivia Tanto te amé y todavía aún te quiero Tanto te amé y te daría un mundo nuevo Quedaría por tenerte, quedaría por amarte Por tenerte junto a mí Quedaría por tenerte, quedaría por amarte Por tenerte junto a mí Tanto amor, amor y para qué Tanto amor, amor y para qué Si una sola vida tienes tú Si una sola vez te quise yo Tanto amor, amor y para qué Tanto amor, amor y para qué Si una sola vida tienes tú Si una sola vez te quise yo Tanto te amé mi amor Que no daría por tenerte a mi lado Las chicas, azúcar Tanto te amé Tanto te amé Y todavía aún te quiero Tanto amor, amor y primero Tanto amor y para qué Tanto amor y para qué Quedaría por tenerte, quedaría por amarte Por tenerte junto a mí Quedaría por tenerte Quedaría por amarte Por tenerte junto a mí Tanto amor, amor y para qué Tanto amor, amor y para qué Si una sola vida tienes tú Si una sola vez te quise yo Tanto amor, amor y para qué Tanto amor, amor y para qué Si una sola vida tienes tú Si una sola vez te quise yo Y como baila mi linda gente de Sorata Yani y el premio con amor Eli y las chicas Azucar Para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!